Gracias una vez más por acompañarnos, por permitir llegar a nuestro vecino a través de los medios de prensa para poder informar sobre las novedades policiales de los últimos días. En virtud de ello, les comentamos que el día lunes 8 de noviembre a las 12.30, personal del Servicio Especial Motorizado, en momentos que realizaba patrullajes preventivos por la zona del microcentro de aquí de Cuatro del Co, más precisamente allí en calle Roca 543, proceden a la identificación de un joven de 19 años de edad, quien se movilizaba en una bicicleta tipo todoterreno, sobre la cual no pudo justificar propiedad ni procedencia, por lo que fue demorado y trasladado a la Comisaría 14 de esta ciudad, donde se procedió al secuestro de dicha bicicleta, la cual fue reconocida como robada durante los primeros meses de este año. Por lo que previo a los trámites de rigor, fue restituida a su propietario, mientras que el demorado quedó implicado en una causa por presunto encubrimiento.